Los Hainos El Amor El Amor es Así Para Mis Amigos De Juliaca Uno La Rinconada Siguani Ayaviri Cusco, Perú Sabes Mi Amor Yo Nunca Te He Olvidado He Regresado Por Ti Y Nada Te Ha Importado Sabes Mi Amor Yo Nunca Te He Olvidado He Regresado Por Ti Y Nada Te Ha Importado ¿Quién Te Hizo Cambiar? Dímelo, Dímelo Si Tienes Otro Amor Dímelo, Dímelo Dime Que Ya No Me Quieres Que Tienes Otro Amor Para Que Nunca, Nunca Más Vuelva Por Ti ¿Quién Te Hizo Cambiar? Dímelo, Dímelo Si Tienes Otro Amor Dímelo, Dímelo Dime Que Ya No Me Quieres Que Tienes Otro Amor Para Que Nunca, Nunca Más Vuelva Por Ti Sabes Tú Eres La Mujer Perfecta En Mi Vida Te Amo Pero Con Qué Diferencia Has Matado Nuestro Amor El Viento El Viento Ha Surgado Nueva Vida Nica Chincha Y Nuestra Gran Prima Sabes Mi Amor Yo Nunca Te He Olvidado Sigo Pensando En Ti Por Más Que El Tiempo Ha Pasado En Ti Mi Amor Parece Que Todo Ha Cambiado Dilo Otra Vez He Regresado Por Ti De Nada Te Ha Informado ¿Quién Te Hizo Cambiar? Dímelo, Dímelo Si Tienes Otro Amor Si Tienes Otro Amor Dímelo, Dímelo Dime Que Ya No Me Quieres Que Tienes Otro Amor Para Que Nunca, Nunca Más Vuelva Por Ti ¿Quién Te Hizo Cambiar? Dímelo, Dímelo Dímelo, Dímelo Dímelo, Dímelo Dime Que Ya No Me Quieres Que Tienes Otro Amor Para Que Nunca, Nunca Más Vuelva Por Ti Y Así Recorremos Costa, Sierra, Selva Si Esto Fue Bueno O Fue Malo Bueno Pues Hombre Un Saludo Para Trujillo Chiclayo Figura Tú Ves Los años Solo Para Ti Salud Por Ella Aunque Mal Paz Salud, Salud Dos años